El Juvenil Navideño Nada voy a hacer, reduciendo las heridas del pasado No voy a vender, yo no quiero ser un pito de otro lado A tu manera es complicado, en una que te lleve a todos lados Este ritmo, desesperado, de una cartica que yo guardo con que te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti La que yo guardo con que te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gusta porque eres diferente A mi manera es complicado, en una que te lleve a todos lados Con este ritmo, desesperado, de una cartica que yo guardo con que te escribí Que te sueño y que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti La haciendo por ti Así lo guardo con que te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Oye, me René, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona En Santa Marta, en Santa Arenosa Lleva, llévame tu bicicleta Para que juguemos con las trampas y en chacletas Que se piensa que algún día muestra aceita irona Después no hay guerra y sin pavancelola Con mi manera, es complicado En una bici que te lleve a todos lados Con este ritmo, desesperado, de una cartica que yo guardo con que te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti La haciendo por ti Los muchachos del convite se fueron a su descanso Pero yo quiero escuchar cómo está ese ambiente Con toda la gente que tenemos a este lado A ver, regáleme una bulla Ok, están como que así apagaditos Vamos a ver, regáleme una bulla